Canario Lucha Canario lucha dentro y fuera del terreno Lucha, canario, para que nadie te cumbre 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 Sácalo tú por cadera Que viene el paro, oye el arado Y me tiran una burla Ay, boya, boya, si no se boya Sácalo tú por cadera La lucha canaria es Mano al calzón y a la espalda Genio, destreza y valor Y limpieza en la mirada La lucha canaria es Mano al calzón y a la espalda Genio, destreza y valor Y limpieza en la mirada Genio, burralo delante De panelera, de la cantera De confiados por pobreza Genio, destreza y armona Genio, destreza y valor Genio, burralo delante Genio, destreza y valor 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!